Eso Ay mi negra Y la llamó Y la llamó Y por aquí yo no siempre te recuerdo Te voy a besar Mi vida y amor Mi vida y amor Donde quiera que yo no siempre tu recuerdo Me voy a besar Mi vida y amor Mi vida y amor Donde quiera que yo no siempre tu recuerdo Me voy a besar Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida no te olvidaré Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida no te olvidaré Me siento muy mal Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me lo diste en aquel lugar Me siento muy mal Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me lo diste en aquel lugar Me siento muy mal Me siento muy mal Me siento muy mal Recordándolo de esos besos y abrazos que tú me lo diste en aquel lugar Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, no te olvidaré Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, no te olvidaré Mi vida, 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 mi vida Vida y amor, mi vida y amor Donde quiera activando siempre en tu recuerdo me pongo a pensar Mi vida y amor, mi vida y amor Donde quiera activando siempre en tu recuerdo me pongo a pensar Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, no te olvidaré Me siento muy mal, me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me lo diste en aquel lugar Me siento muy mal, me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me lo diste en aquel lugar Me siento muy mal, me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me lo diste en aquel lugar Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, no te olvidaré Mi vida, mi vida, mi vida, no te olvidaré Y onda Para toda gente que radica trabajando Ahí en el sábado de Moreno, Michoacán Ahí hacen la unión americana Eso Y es la confianza Y el líder de San Juan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!